Bueno, y saludamos así a nuestra hermana, Virginia Vilches, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Si ustedes todavía no lo saben, pues Virginia, además de ser hermana de nosotros, es una diseñadora de espacios excelente. Tiene una experiencia que trae desde España también y ahora está dedicada como al tema de las cocinas. Así que hoy vamos a saber qué es lo que está de última moda para las cocinas, que cada vez son más prácticas, más modernas y más bonitas. ¿Lo dije todo, sí o no, Virgie? Muchas, hasta más. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Las cocinas siempre han tenido una importancia grandísima dentro de la decoración y el diseño de un hogar, pero creo que nunca fueron tan importantes como ahora. Las cocinas antes se cerraban, se escondían, hoy en día se muestran y ya más que tener una casa con cocina, un apartamento con cocina, queremos cocinas con el resto de cosas. Me equivoco, o sea, son cabezas. O sea, completamente de acuerdo. Hasta más también. Lo que pasa es que la cocina en este momento se volvió el punto más importante de nuestro hogar. Es increíble, pero ya los papás cocinan, los hijos van creciendo y también se sienten motivados, les encanta hacer reuniones en torno a esa unión que da la comida que es tan deliciosa. Es la nueva sala, las visitas las reciben la cocina. La usan más que la sala, estoy casi que completamente segura, porque además las conversaciones se hacen mejor. Pero no todo el mundo cuenta con el espacio para poder tener una de esas cocinas gigantes, que uno ve en las películas, con Isla en el medio y con todo lo demás. ¿Cómo se maneja el tema del espacio en estas cocinas modernas para que sí nos quepa todo y sea funcional? Bueno, como sugerencia, en estos momentos que tanta gente está comprando apartamentos sobre planos, el constructor te da la opción de no hacer un muro que no lo necesita por estructura y mi recomendación, láncese a una cocina abierta, por muchas razones. Primero, las cocinas, normalmente cuando son pequeñas en los apartamentos, la luz entra por la zona de ropa. Mira, incluso ahí estamos viendo una que es cocina abierta, ¿cierto? Es cocina abierta. Esa cocina parece que fuera muy grande, en realidad no lo es, sino que hace el efecto visual, ya que se abrió, no hay muros, a la vez aprovechamos la luz que casi siempre entra de un salón, de un comedor, entonces es muy agradable. ¿El moradito se está usando? ¿Ese es un morado, un lila o un palo rosa? Ese lo traje no tanto por modas, porque en la cocina hay que tener en cuenta de que es una inversión, es un espacio que vas a tener que tener durante 15, 18 años, entonces de pronto el lila, los rojos, los cítricos, con el tiempo no te van a hacer una vida muy agradable, entonces más que nada, sí, colores neutros, que no sean pasajeros, que no te cansen, y más bien si te quieres arriesgar un poquito con el color o con las tendencias, con el florero, con acentos decorativos. Las ollas que ahora se dejan a la vista, que hay de colores tan bonitos, cosas así que se han visto. Los pimenteros, incluso los electrodomésticos ahora son... Son decorativos. Claro, pero además de decoración y que obviamente hace parte importante de nuestra casa, yo creo que una palabra que uno debe pensar a la hora de construir su cocina y es la funcionalidad, que sea cómoda, que me permita almacenar. Cuando yo voy a entrar a comprar un apartamento sobre planos, por ejemplo, ¿cuántos guardaderos debo tener? ¿En qué debo pensar que no se me olvide para que mi cocina sea bien cómoda, y bien rica y bien amena para cocinar en ella? Dando un ejemplo, ayer yo llegué donde una clienta, vi una cocina preciosa, yo dije a esa señora, ¿por qué quiere cambiar de cocina? Las puertas en madera natural, en zapán, que pues ya hoy en día son un lujo, porque ya la madera cada vez es más escasa. Empecé a escuchar a la señora, a abrir sus puertas, y a mirar las dificultades que tenía a la hora de diseño. Era una cocina, si bien muy linda, muy valiosa, pero no tenía dónde guardar las ollas, no tenía dónde guardar los platos, no tenía dónde meter sus electrodomésticos. Entonces, yo pienso que la cocina es un espacio muy de uno, donde la persona que te vaya a asesorar debe desconocerte, porque a todos no nos gusta cocinar lo mismo. Hay gente que es acumuladora y le encanta tener miles de ollas, de electrodomésticas, hay gente muy práctica, y que mientras menos cositas tenga, mejor. Entonces, saber cuántos integrantes son en la familia, cómo cocinas, si haces muchas cosas fritas, o si te gusta mucho la comida sana. En el caso, por ejemplo, de esta clienta que tú mencionas, que tenía aspectos en la cocina muy finos, como de rescatar, ¿vale la pena a veces hacer más que un cambio completo, digamos una reestructuración o una recuperación de lo que se tiene? Te lo pregunto porque alguna vez nosotros en la casa intentamos hacer una cocina y tú mismo nos decías, les va a salir más cara reformar lo que tienen que hacer una completamente nueva. Pero en el caso de una cocina que sea completamente madera o algo, ¿vale la pena rescatar esa madera y hacer cambios más bien internos, de pronto, con gabinetes y los rieles estos modernos que salen? O sea, una persona que te asesore por vocación, porque esto le apasione, va a llegar a tu casa y si tienes cosas que se pueden utilizar, que te van a economizar y que te van a ayudar a tu economía, y a ese dinero que de pronto te querías gastar o que te ha costado tanto esfuerzo, puede convertir eso que tienes en algo mucho mejor. ¿En qué? En ponerle macerrajes, que ahora hay unas cosas que nos aportan confort maravillosas, en poner algunos toques diferentes en vidrios, en manijas. Entonces, esto es como ir al médico, tú vas donde un especialista y no vas donde uno, vas donde tres y te dejas convencer por el que más te dio, cercanía, credibilidad. O sea, entonces pide que te asesoren, o sea, dedícale un tiempito a eso tan importante, porque ganarse el dinero es muy difícil, ahí es donde vas a vivir y no vivir a gusto peor. Y sobre todo lo que tú dices es cierto, no es como el tema de los cojines, no es como un tema de los edredones, que uno simplemente se cansa, los compra por moda y los puede cambiar. Una cocina puede durar muchos años, entonces tiene que ser un tema más allá de la moda, de funcionalidad, de cercanía y de necesidad también, de lo que necesite el cliente. Pero en el tema de los cajones ha cambiado muchísimo, ¿cierto? Sí. Toda esa tecnología que se jala, que se todo, todo eso ya se ve en Colombia. En Colombia hay de todo, o sea, primero, muy buenos profesionales, tanto los que cortan, enchapan, diseñan, ponen pisos, o sea, eso lo tenemos todo. Los materiales, los mejores, o sea, no tenemos que envidiar a ningún país europeo o americano. Lo importante, o sea, como consejo de amigas, no se deje convencer con el que llega renegando de todo lo que hizo el otro. O sea, esto lo hizo mal, esto no te lo hizo bien. El que habla más del colega no confíe. No confíe. Hablar más del otro habla mal de ti. El que llegue mal hablando de todos los materiales menos el que él puede fabricar. O sea, hay muchos materiales que por eso no los hemos inventado nosotros. Están mundialmente y han permanecido durante años y cada vez se vuelven más lindos y más amables. No se deje guiar por el que llega con la última pluma del desierto, que tú crees que es el diseñador más raro. Y el que se lleva para la revista. Pero no le importa ni tú qué usas, ni qué te gusta hacer, ni qué colores te gustan, sino que impone también su personalidad y sus gustos. Entonces dediquémosle un tiempito a la hora de remodelar, porque vale la pena. Además de cocina, ¿qué estás haciendo? Nosotros somos un grupo de compañeros que empezamos hace muchos años e hicimos una fuerza. Entonces tenemos el ingeniero que sabe si podemos tumbar muros y no vamos a acabar con la estructura de un edificio. Tenemos arquitecta, diseñadores, delineantes y hacemos espacios, todo lo que es el espacio interior de la casa. Clóset, vestir, centros de entretenimiento, zócalos, puertas de interior y toda la asesoría. Y la cotización, por ejemplo, tiene un costo. O sea, si alguien, por ejemplo, llama y dice yo quiero reformar la cocina, no sé qué, él ir a visitarlos para ir a cotizar, ¿tiene algún costo la asesoría como es? Ningún costo. O sea, disculpen, pero este... Este viento. El viento no lo aboca. Solamente tienen que llamar hacia todo. Pues Virgi, gracias de verdad por acompañarnos. No sé, muchas gracias. La próxima te invitamos arriba para que no se nos atone. Y para que no se nos despeluque.